El Programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para Romper el Ciclo de Pobreza a Nivel Local con Perspectiva de Género y Ambiental fue un proyecto realizado en conjunto por el Gobierno de Costa Rica y el Sistema de las Naciones Unidas, implementado por FAO, OIT, ONO Mujeres y PNUD con el financiamiento del Fondo Conjunto para los ODS en los cantones de Buenos Aires, Limón y Punta Arenas. Esto en articulación con las instituciones que participan de la puesta en marcha de dicha estrategia. Buscó contribuir con el combate a la pobreza de mujeres en condición de vulnerabilidad. El emprendimiento antes del programa era que habíamos tenido más o menos una idea juntamente con mi hijo de cómo era trabajar las huertas que fue en lo que trabajamos. Luego, después del proyecto, entonces vinimos a ver etapas diferentes porque primero cuando trabajamos con lo nuestro, trabajamos con abonos que no eran adecuados para los de la hortaliza. Luego trabajamos ya con abonos que propiamente se estuvieron haciendo acá. Traer un medio económico al hogar para poder así ayudar a las familias, los hijos. Nosotros nos dimos cuenta que podemos lograr muchas cosas, no solamente a través de la parte que estamos haciendo, sino también del medio económico. Yo he vivido la experiencia. Yo tuve un esposo, tengo hijos, tengo hermanos. Pero de muy joven yo tuve que ser dependiente de mí misma porque yo me creí capaz que yo lo podía lograr, que yo podía hacerlo. Cuando yo soy dependiente de mí misma, entonces yo veo lo que voy a hacer, yo sé lo que quiero hacer. Pero mientras no sea dependiente de mí misma, yo no puedo hacer las cosas que yo quiero hacer porque entonces me voy a ver limitada, porque me dicen que no. No. No.